El primer ministro de Canadá postergó su salida del país luego de que un rayo impactara el avión oficial de la Fuerza Aérea Canadiense en el que se desplazó a vacacionar a Costa Rica. Ahora deberá esperar a que especialistas revisen la nave o que llegue un nuevo avión para poder emprender el regreso a su país posiblemente este lunes. Él volvió a escoger Costa Rica para disfrutar de sus vacaciones donde ha estado en las últimas dos semanas junto a su esposa, la expresentadora de televisión Sophie Gregory y sus tres hijos. De acuerdo con los reportes de prensa, la familia se hospedó en el mismo lugar en el que pasaron sus vacaciones navideñas del 2019.